¡Un herido grave y más de 80 detenidos dejó la intervención de carabineros durante una marcha que se realizó en la Alameda al conmemorarse el Día de los Trabajadores. Pero esta jornada del 1 de mayo tuvo una característica especial. En contraste a otros años, el Comando Nacional de Trabajadores decidió celebrar esta fecha en un local cerrado, el Teatro Cariola. Esto como consecuencia del regular éxito de anteriores movilizaciones. La CDT por su parte lo hizo, como es tradicional, en la sede de la ANEF. La decisión de llevar a cabo un acto a puertas cerradas produjo rechazo en algunos sectores, discrepancias que de alguna manera se dejaron traslucir. No pierdan la calma, los dirigentes de la clase vamos a estar aquí afuera. Hemos dicho reiteradamente, el enemigo no está en el comando. El enemigo no es choncoso, no es busto, no es gas, no es ceguel. El enemigo es pinochet, las transnacionales. El enemigo no es choncoso, no es choncoso, no es choncoso, no es choncoso, no es choncoso. Gracias.